Es un poemario, como bien dijiste, que recoge mi experiencia sindical como delegado. Y mi arribo a Viedma, que fue en el 2016, y es todo el tránsito por la militancia, que fue militancia también sindical. Fue también como un desafío estético hacerlo en forma de poesía, porque podría haberlo hecho como un ensayo, como narrativa. Y bueno, elegimos esa forma, que es la que me siento más cómodo. Todas las repercusiones que ha tenido fueron buenas, porque se trata de un libro que está subnarrado el mundo sindical en la literatura argentina, y sobre todo en lo que se hace a poesía. Entonces, bueno, es como una novedad respecto a eso. Hice una presentación, dos presentaciones en Buenos Aires, en la Feria del Libro del 23, y hice una en ATE Nacional, con la presentación de Martín Rodríguez, que es un poeta que tiene cierto renombre, prestigio, que también hace una poesía también vinculada a lo político. Bien, y acá también vas a estar acompañado en esta presentación, por, en este caso también un escritor, David González, y por Pablo Barreno también. Así que bueno, te pregunto, ¿cómo se dio ahí la participación de ellos en esta presentación? Bueno, son distintos casos, ¿no? David es un compañero con el que me vinculo de hace un tiempo, a través de la poesía, con un vínculo que es lo generacional, el rock, el metal, y todo el reviente también de los 90. Y con Pablo, bueno, a mí me habían ofrecido presentar el libro en la Feria del Libro del año pasado, y yo les dije que no, que les agradecía un montón, que la palabra transite por otro lugar, que la poesía transite por otro lugar, y también mostrarle al conjunto de la sociedad que desde el sindicato no solo tocamos los bombos, que está muy bien y que está muy en época, pero que también podemos generar literatura, podemos generar cultura. Bueno, vamos entonces a extender la invitación, esto va a ser este día miércoles, ¿en dónde y el horario? Va a ser en Citrajú, Mayor Linares 44, a las 18 horas, y bueno, quedan todos invitados, invitadas.